Hablamos del tiempo mejor. Sí, mejor. Volvemos a hablar del tiempo con Nadia, con el pronóstico para todo el país y capital. Y Juan y Cecilia, no hay cambios para mañana, máxima 36, un día como calcado comparando al que estamos teniendo hoy. Eso sí, el viernes se viene el cambio, a partir del mediodía la probabilidad de tormentas desciende la temperatura para el sábado. Y vean que domingo, 14.25, va a estar lindísimo el fin de semana, claro. Pero antes el viernes vamos a tener las tormentas y nos vamos a recorrer todo el territorio del país. Alguna lluvia muy aislada en el extremo sur para la ciudad de Viedma, después de 35 grados de temperatura, alguna tormenta en la costa de la Patagonia. Alguna lluviecita muy aislada, en Cuyo ahora mismo hay algunas tormentas muy aisladas. En San Luis lo han tenido más complicado, para mañana se mantiene el tiempo inestable. Situación similar, muy similar a la que han tenido hoy. En la zona central, ahora hay unas tormentas muy aisladas en el sur de Córdoba. Al este de Río Cuarto probablemente tengan precipitaciones más fuertes. Algunas tormentas que pueden llegar a afectar el sur de Santa Fe. Hay que estar atentos aquí. Y la nubosidad podría estar llegando también muy abundante a Entre Ríos. Por otra parte, en el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, mucha inestabilidad, probabilidad de tormentas muy, pero muy aisladas. Pero para mañana hay que estar atentos. Noroeste, tiempo inestable. Estas nubes grises, eso lo indican. Noreste, más despejado, mucho calor. Que se mantiene el jueves y el viernes con el norte de Santa Fe, donde sí hay probabilidad de tormentas. Siempre aisladas, bien de verano. Información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.